El Instituto Médico Natuista Dr. Antonio Chávez presenta su programa. El Instituto Médico Natuista Dr. Antonio Chávez. Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza en la Medicina Natuista en México. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook este programa de Medicina Natuista Mi Estilo Dr. Antonio Chávez, donde voy a dar contestación a algunas preguntas que me han hecho a través de WhatsApp y les voy a decir la receta del yogur natural. ¿Cómo hacer su yogur natural? Miren, primera pregunta, a través de YouTube en mi canal como Dr. Antonio Chávez. Miren, la primera pregunta. Me hacen una pregunta acá a través del WhatsApp 2228423083. Ustedes dicen, buenas tardes, Dr. Antonio Chávez. Disculpe, ¿para la escabiasis qué se puede tomar? O es de estar que vaya a consulta. Entonces, ya la contestación es, miren, para la escabiasis o sarna, usted tiene que acudir a una farmacia, a la farmacia de su predilección, ahí le van a dar un jabón especial y les dan una solución para que se unte, ¿no? Se la van a la piel o al cuerpo donde tengan el problema y luego les dan una solución y ya, con eso hasta que se desaparezca el problema. ¿Alguna pastilla para combatirlo desde adentro porque le da mucha comezón en los pies? Bueno, miren, para esto entonces sí se les puede dar un producto naturista llamado equinácea. Yo lo tengo en forma de tabletas de equinácea marca Dr. Antonio Chávez, Dr. Antonio Chávez. La equinácea es una planta proveniente de la Unión Americana, del Canadá, que también aquí en México se da, ¿no? Pero existen dos variedades muy poderosas, que es la equinácea angustifolia y la equinácea purpúrea, solo que dentro de mis fórmulas magistrales que manejo con mi marca, yo combino las dos porque las dos tienen potente acción antibacteriales, así matan las bacterias, ¿no? Y también te pueden ayudar a quitar la comezón que se despierta especialmente por el parásito que vive en la piel, ¿no? Que usen la equinácea se toman dos, tres veces al día y también, pues, se puede tomar también lo que es el extracto de propóleo tres veces al día. Entonces, vamos a contestar, vamos a contestar por WhatsApp esta pregunta. Mire, para la comezón y para contrarrestar la enfermedad que tiene la persona, le puede usted dar mi producto equinácea marca Dr. Antonio Chávez. Si es adulto, dos tabletas en la mañana, en la tarde y en la noche. Y si es niño, una tableta tres veces al día. También el propóleo se puede tomar unas veinte botas tres veces al día y que se aplique ahí mi producto hierbas suecas o hierbas de amargo sueco, así se le llaman, en forma de fomentos con un algodón, se aplica ahí y dos, tres veces al día. ¿Cómo se quita la comezón? Y pues adelante, haga eso que le dije, cómprele en la farmacia, alguna solución ahí, ahí ahorita les va a enseñar cómo son las hierbas suecas o gotas de amargo sueco para la cámara de Facebook. Luego para la cámara de YouTube, hierbas suecas marca Dr. Antonio Chávez. Luego les va a enseñar ahorita las tabletas de equinácea, ahorita sí, equinácea en gustifole, equinácea purpúrea, todo es marca Dr. Antonio Chávez. Marca Dr. Antonio Chávez, gracias ahorita. Y háblenos al teléfono local en la ciudad de Puebla, 248-8893, teléfono local de mi consultorio naturista, 248-8893, ciudad de Puebla, dirección Boulevard Norte, Puebla Norte, número 3619, Puebla Norte, número 3619, entreplaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro, entreplaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Envíos y consultas por WhatsApp al 2225-472289, 2225-472289, ciudad de Puebla, Boulevard Norte, 3619, entreplaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Llegas a la Capu o Central de Autobuses de Puebla, sales a Brevard Norte, caminas hacia la derecha y donde termina Plaza Los Gallos, ahí me encuentras. Voy a contestar otra pregunta, ahí vamos a ver, en el otro celular, aquí tenemos tres celulares, uno con el que transmito el programa de radio y otros dos, son dos diferentes números. Vamos a ver, vamos a ver, otra pregunta que vamos a contestar a través de Facebook y YouTube, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal, a ver, esta, bueno, es un mensaje de hoy, de ayer. Dice, doctor Antonio Chávez, muy buenos días, me preguntan si tenemos mi producto Moringa en promoción, a ver, ahorita que nos enseñe la Moringa. Moringa, marca doctor Antonio Chávez, este es muy poderoso, miren, la Moringa yo la indico mucho, mucho la indico, para las, ahí está nuestro producto Moringa, viene en forma de capletas, un frasco con 200 capletas y cada capleta tiene 1250 miligramos, viene estandarizado. Yo la utilizo mucho, para los enfermos que tienen la diabetes, para los diabéticos que están mal controlados, miren, y yo les se los digo, miren, algunos de ustedes se les sube mucho el azúcar después de comer, yo a mis pacientes y se los constato, miren, cuando usted viene a consultar conmigo, siempre luego viene con el azúcar alta después de la comida. A las 3 horas de que una persona se toma, bueno, es diabética, a las 3 horas de que una persona come, ya se desayuna como ausena, debe de tener de 70 a 100 miligramos de azúcar, o sea, lo normal en todos los seres humanos, ¿no? Pero la mayor parte de los diabéticos tienen 250, 280, 150, 180, y ahí, eso significa que a usted se le sube mucho el azúcar después de la comida del mediodía. Entonces, yo les indico que se tomen una capleta después del desayuno y una capleta después de la comida. Ahora, si está muy alto, los niveles hasta 2 te puedes tomar después del desayuno y 2 después de la comida del mediodía. Ahora bien, cuando empieces a tomar, a los 15 días, vas a hacer esto, a las 3 horas de que comiste, de que desayunaste, se pincha en el dedo y van a notar como los niveles de azúcar ya no eran como antes, de 250 a 180, sino que se llega a normalizar llegando a tener de 70 a 100 miligramos sobre decilitro de azúcar en sangre, ¿ok? Tomando mi producto Morinda, marca Doctor Antonio Chávez, marca Doctor Antonio Chávez, ¿ok? A ver, también nos pide la señora, vamos a ver, dice que la señora Marisela me pide la promoción, me pide la promoción de que di el sábado, el sábado. Ah, bueno, lo que pasa es que en radio, en una estación de radio que se llama La Poderosa, que está en el 90.7 de frecuencia modulada, los sábados a las 11 de la mañana tengo un programa de medicina naturista. Esta estación de radio, en el 90.7 de frecuencia modulada de La Poderosa, se escucha muy bien todo el estado de Puebla, el estado de México, el estado de Hidalgo, el estado de Tlaxcala, Tlisco, y azúcar de Matamoros, etc. El costo de mi producto para el control de la diabetes se llama Morinda, es de 400 pesos y si lo tomas, como yo te digo, una después de la comida, una después del desayuno, vas a tener niveles normales de 70 a 100 de azúcar, después del desayuno, después de la comida y no vas a estar descontrolada. Entonces, la vamos a contestar a la señora Marisela. Buenas tardes, señora Marisela. Sí, efectivamente, vamos a respetar a ustedes la promoción de darle dos frascos de Morinda por 600 pesos. Esa fue la promoción que di en mi programa de radio el sábado, en La Poderosa, 90.7 de frecuencia modulada. Se la vamos a respetar dos frascos de Morinda por 600 pesos. Recuerden que un frasco, el costo normal es de 400 pesos. Así que, vengan a comprarla, vengan por comprarla. Y el sábado, ¿quieren venir a comprar el sábado? El sábado se la tenemos acá. Comuníquense de una vez con Laurita a mi teléfono de mi consultorio en la ciudad de Puebla, 248-8893, Lala 22-22-48-8893. Bueno, ahora sí les doy el tema, miren. ¿Cómo hacer el yogur natural? ¿Por qué? Pues de esto habla este video, ¿no? Todos ustedes quieren comer yogur natural, que es muy sano, mucho, muy nutritivo, tiene más calcio que la leche. Porque cuando usted toma la leche, bueno, eso está bien. Pero los lactobacilos, los lactobacilos presentes en el yogur, van a hacer que el calcio que tiene la leche se magnifique, es decir, aumenta la cantidad de calcio que tiene la leche. Al doble. De tal manera que es muy poderosa para la osteoporosis. Para hacer que los niños tengan huesos fuertes y no tengan los huesos flaquitos. Para la anemia muy poderosa y también el yogur para combatir la gastritis, la colitis, la úlcera gástrica, el ardor de estómago, el reflujo gastroesofágico de las agruras. Se puede desayunar con fruta. En la mañana y en la noche se recomienda tomarlo en combinación con fruta. Yogur es fruta, yogur natural. Dos cucharadas salvado de trigo con linaza, que lo pueden comprar en mi consultorio naturista. Les cuesta 25 pesos y le pueden agregar miel. Y lo pueden consumir en combinación con pan integral, por ejemplo, un sándwich de pan de centeno. Pan de centeno, que es negro, es negro, ¿no? Pero aquí es muy lleno, llena mucho el pan de centeno, muy sabroso, muy rico. A mí me gusta mucho y es el pan que yo más como, el pan de centeno. Y te ayuda mucho para combatir el estreñimiento, la colitis, la gastritis y la colitis. ¿Cómo se prepara? Para la preparación les voy a dar la receta que, bueno, a mí me dieron. Mi mamá, desde que tenía tres años, me preparaba el yogur natural y ahora está, bueno, que ya tengo 56. Y desde niño me acostumbraron a una dieta vegetariana. Miren, para esto en un litro de leche de vaca, se le va a, primero la hierven muy bien. Después, en una olla con boca ancha, le van a agregar ahí el litro de la leche, le van a poner lo que es dos o tres cucharadas de leche nido en polvo. Dos o tres cucharadas de leche nido en polvo. Luego le van a agregar un vasito de yogur natural, la marca que usted quiera, ¿eh? Ahí sí, sin sabón, por favor, la compra en las tiendas de autoservicio, un vasito de yogur natural. Dos o tres cucharadas de leche nido en polvo. Lo mezclan muy bien. Luego en la olla, vamos a pensar que esto es una olla. Suponemos que esta sea la olla. Acá le van a poner un plástico, un plástico y luego encima una mantita de esas de las tortillas con las que compran las tortillas. Luego una liga, una liga. Y van a dejarla en la estufa toda la noche así. Suponiendo que esta sea la estufa, ¿no? Ahí la dejan, ahí la dejan. Y con el piloto encendido, el piloto se deja encendido y ahí se pone. Al otro día temprano, al otro día temprano, lo único que van a hacer es destaparla. Entonces le quitan la liga, le quitan la mantita, le quitan el plástico. Y se van a dar cuenta como que arriba en la parte superior se forma un suerito blanco. Ese suerito blanco se lo van a picar en la cara a las señoras para combatir las arrugas. Si tienes arrugas para la piel maltratada de la cara, para las que tengan pan no se la van a poner. Ahora, en los niños ese suerito se le da, se va a hacer su primer alimento y su primer medicamento. Porque contiene muchísima proteína, muchísima proteína. Bueno, y ya lo que resta, bueno, pues ya es el yogur natural. Y ya si tú lo vas a tomar, bueno, lo mezclas muy bien. Y ese litro te va a alcanzar fácilmente para un vaso en la mañana y un vaso en la noche. Si es para toda la familia, pues póngale dos litros de leche. Dos litros de leche de vaca, seis litros de, seis cucharadas de leche herido en polvo. Y lo que es dos vasitos de yogur natural. Luego al otro día vuelven a hacer yogur natural, pero ahora utilizando, ya no van a comprar un vasito de yogur natural chiquitito, la marca que sean. Porque ahí ya tienen el yogur y ahí tienen el cultivo madre. Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez. Sígueme en YouTube, en mi canal como doctor Antonio Chávez. Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que reciba las notificaciones. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales, igual en Facebook. Si te gustó el video, compártelo en las redes sociales. Y deja tus comentarios acá abajito del video de YouTube y de Facebook. Dejo mi teléfono, dejo mi dirección, Ciudad de Puebla, Brevar Norte, número 3619, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Teléfono local, 248-8893, Whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83. Bueno, pues los dejo, que tengan bonita tarea. El Instituto Pédico Naturalista, doctor Antonio Chávez, presentó su programa. Medicina Naturalista, al estilo doctor Antonio Chávez. Escúchamos por esta estación y visítanos el vuelo al norte 3619, junto a Plaza Los Gallos y a 200 metros de la central de autobuses. Capu, Erebo, 22, 22, 48, 88, 93. Whatsapp, 22, 25, 47, 22, 89. Síganos en el público como, doctor Antonio Chávez. Doctor Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza, esta medicina existe en México.